Mi Jesús Siento que tu amor vive en mi corazón Todo mi pasado tú llevaste, Dios En tu sangre está la sanidad, Jesús Yo ahora sé que tú y yo soy Tan solo una gota de tu sangre me sanó Tan solo una gota me tocó y me restaura Con tu voz tú creaste todo lo que existe hoy Hay poder en el nombre del Salvador Tú sacrificaste todo por amor Yo ahora sé que tú y yo soy Tan solo una gota de tu sangre me sanó Tan solo una gota de tu sangre me sanó Tan solo una gota de tu sangre me sanó Tan solo una gota me tocó y me liberó Sanidad y perdón En la cruz encuentro hoy Salvación, restauración Soy reflejo de tu amor Sanidad y perdón En la cruz encuentro hoy Salvación, salvación, salvación Salvación, restauración Tan solo una gota de tu sangre me sanó Tan solo una gota de tu sangre me sanó Tan solo una gota me tocó y me liberó Gracias.